Bueno, bienvenidos una semana más a la Tertulia Reibnick. Hoy estamos Jordi Romero desde Suiza. Correcto. Desarmigrañes desde Francia. Y el pringado desde la oficina. La Tertulia más europea. Bueno, lo que se ha filtrado, que pensaba que nos estábamos grabando, pero ya que lo he dicho, lo voy a explicar. Que justamente ayer tuve una de estas escenas de navidades que ya estoy harto. Ya todavía no hemos llegado a Navidad, ya no puedo hacer más escenas de navidades. Pero fue con los Illuminati, un grupo de SAS de Barcelona. Les digo que son los Illuminati del SAS, pero tiene otro nombre que no quiero repetir. Y Oscar Macía, de Force Manager, que ha estado en el podcast de ITNIC, me explicaba que su comité de dirección se reúnen en el metaverso. En el metaverso, pero propiamente en esto sí, el metaverso de meta. Entonces le compré unas gafas a todo el mundo, del equipo ejecutivo, y bueno, el segundo nivel. Mucha gente tiene gafas en Force Manager. Entonces se reúnen ahí y me enseñaba el vídeo de cómo es una reunión. Y la verdad es que es bastante interesante. O sea, tú cada uno ve su teclado. Mientras puede estar trabajando, entonces se le ve teclear. O puede estar interactuando con la gente, pueden proyectar, pueden pintar una pizarra, uno se puede levantar y pintar una pizarra. Y claro, al final, para un equipo remoto, tiene mucho sentido. Yo creo que es mucho mejor experiencia que un Zoom. O sea, a mí me convenció. ¿Qué es lo que aporta por encima de Zoom? Pues esta interacción de poder mirar a una persona, poder gesticular, poder pintar una pizarra, poderte mover por la zona. Pero lo que se ve es como el avatar virtual de la persona, ¿no? Tú no ves a la persona actuar. Sí, ves avatares. Que eso es lo que no mola tanto, ¿no? Claro, porque al final, bueno, no sé cómo de Cidedignos era la representación de las expresiones faciales y cosas así. Sí, pero vamos, igual sacas más de verle la cara a alguien que de ver cómo teclean el teclado, ¿no? No sé. Cada vez es más real la expresión que haces. Tienes una cámara que te enfoca la cara y las expresiones cada vez son más reales. Que yo veo que, ostras, yo me convencí desde la última tertulia. Ahora os voy a dar el coñazo cada semana con nuevos casos de uso del metaverso. Yo creo que tiene potencial, sobre todo, pues, para mitigar el remoto. Mitigar. Para mí es mitigar. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, yo esto de Oscar lo expliqué hace, a principio de año, pero no dije que era Oscar. Pero cuando él lo explicó, como le daba mucha vergüenza, no le cité, pero tú ya le has delatado. Porque creo que ya lo ha aceptado él. Ya interiorizado, que todo el mundo lo sabe, que Force Manager están haciendo reuniones ahí con las maracas. Se ve que os reíais todos de él cuando lo explicaba. Puede ser. Pero yo cuando lo escuché me pareció muy interesante y, bueno, y vi el vídeo y tal. Yo tengo que decir que tengo curiosidad por probar la experiencia, ¿vale? Estoy con César en que prefiero ver la cara que un avatar de juguete. O sea, me gusta ver la gente con la que hablo, ¿no? Y entender las sutilezas y tal. O sea, y no sé si el trade-off de hacer ahí el cuchicheo y tal, que lo puedes hacer con chat también, en el chat de Slack o WhatsApp o SMS o Zoom o lo que tú quieras, merece la pena perder la cara real. Pero bueno. Porque no tiene nada que ver estar chateando, escribiendo. Es como hablar en WhatsApp o hablar por voz. O sea, no tiene nada que ver. Sí, tampoco tiene nada que ver ver la cara, ver un dibujito del ego de la cara. Entonces es un trade-off. Bueno, ganas uno, pierdes el otro. Es un poco mejor que escribir. O sea, es un tema de mejor experiencia usuario, de etapas. Pero no sé si entiendo. O sea, esto es para... O sea, el caso de uso es una reunión de management, por ejemplo. Un brainstorming. Claro, pero realmente te interesa que una persona hable, ¿no? No que todo el mundo monte un gallinero. Entonces no entiendo qué tiene que ver con el chat escrito. O sea, una persona habla. Una persona habla, hace la exposición, se levanta, se mueve por la sala, pinta la pizarra. Se mueve por la sala en serio. Se tropieza con la silla. Se tropieza. La gente se ríe. Romero acaba de tropezarse con la silla. Se ha desaparecido. Entonces es equivalente a lo que... A la realidad. O sea, es más parecido a la realidad. No sé. No sé, yo quiero probarlo. Hacemos una tertulia que nos presten cacharros estos y hacemos una tertulia. Va a ser una pasada, ¿eh? A ver qué tal. Si hacemos ahí diagramas y compartimos pantalla y no sé, probamos y vamos a aprender. Venga. Bueno, venga. Yo, uno de los temas que más hablé ayer es las hipótesis de todo el mundo de cuánto dura la crisis. ¿No? Eso es lo que yo creo que le preocupa a muchos CEOs y con razón, ¿no? Hay los optimistas, los que dicen, no, no, es que esto ha sido temporal. El año que viene, a principios, primer semestre del año que viene, vamos a empezar a ver que la tecnología tiene sentido, que está para quedarse y tal, y que vamos a empezar a salir de aquí, sobre todo las tecnológicas. Y luego están los más negativos, ¿no? Que dicen, no, ojo, porque entramos en una espiral. Estas espirales son muy peligrosos. Espirales de, se reduce las plantillas, esto hace que las empresas todos pasen a facturar menos, sobre todo las que son seed-based. Las empresas que cobran por el número de empleados pasan a facturar menos, entonces de golpe pasan a tener demasiada plantilla otra vez por la que tal, pasan a reducir la plantilla. Entonces los SaaS pasan a facturar menos y eso es una espiral negativo, 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 ¿no? Que no sé muy bien dónde puede acabar, aparte de muchos otros factores ya más macro que afectan a la situación, ¿no? Y que, bueno, no sé. Yo creo que va para largo. Yo creo que va para largo. La verdad es que soy más, en ese sentido, soy un poco más negativo. También de ahí la decisión que tomamos con Factorial de ir a buscar más financiación, ¿no? Y tener más, más work chest. No sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Yo creo que hay dos escenarios y en uno de ellos estoy muy poco cualificado para hablar, ¿eh? En el otro un poco. Hay la crisis económica, digamos, macro, que es el origen de todo, ¿no? Y la inflación, la subida de tipos de interés, el reajuste de los stocks públicos, los problemas de supply chain, digamos, guerras o semiguerras, Rusia, Ucraína, China, Taiwán, ¿no? Hay toda esta tensión macro que es real pero que parece que no está acabando de consolidarse. O sea, la presión de la inflación parece que está echando para atrás. Ahora la mayor parte de economistas y de analistas y de tal están diciendo que hay buenas señales, que vamos ya a mejor. O sea, no ha acabado el año todavía y que ya están habiendo buenas señales. Y luego hay, o sea, yo en esta, por lo que dicen los expertos, parece que no está tan mal como nos pensábamos que iba a ir. Y luego hay el submundo de la tecnología y de Venture Capital que está muy mal. Porque ahí, como dices tú, recibimos este miedo y ya hemos entrado en una espiral para abajo, ¿no? De no hay VC, las empresas recortan, dejan de consumir, empiezan a despedir y espiral para abajo. Yo creo que en este segundo mundo todavía estamos de bajada. Yo creo que siguen habiendo layoffs, siguen habiendo recortadas, que ahora los planes de 2023 se están haciendo mucho más conservadores. Yo veo que los VCs ni de coña han vuelto, que de hecho están siendo más pesimistas hoy en diciembre de lo que eran en mayo, que es cuando nosotros empezamos a plantearnos hacer un fundraising y tal, que ya estaba mal, pero malísimo. Entonces, yo creo que en este segundo mundo, si eres una startup serie A, serie B, pues es un momento jodido. Y toca hacer cosas con pocos recursos, con mucha eficiencia, quizá con un poquito menos de growth, pero con mucha más claridad al path to profitability. Y si no tienes más remedio, con profitability, o sea, con flujos de caja positivos. Pero, digamos, a nivel preocupación seria, grande, yo estoy menos preocupado ahora que hace seis meses en cuanto a la economía. A ver, yo creo que en el mundo tech lo hemos quizás vivido más fuerte, pero también porque vivimos una subida mucho más grande que en el resto de sectores, ¿no? Venimos de un par de años de vacas gordas, muy gordas, y yo creo que esta corrección se ha notado más aquí. Pero sí que es verdad que obviamente estamos supeditados al ecosistema macroeconómico. Si esa espiral hacia el infierno se empieza a acelerar, 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 pues seguramente lo notaremos más. Pero bueno, o sea, si la cosa se estabiliza, yo creo que, no sé, quizás el año que viene dejamos de verlo tanto en el mundo tech. Quizás las inversiones vuelven a repuntar un poco. Pero bueno, creo que lo que ha pasado hasta ahora ha sido una corrección perfectamente normal porque es que lo que ha pasado estos últimos dos años no tenía ningún sentido. Sí. Yo lo que me flipa son los bandazos, ¿no? Porque ahora los del PIS, por lo que comentan varios fondos, los del PIS ahora lo que buscan es la estrategia de salida. Cómo buscar rentabilidad, cómo buscar salida. En algunos casos quieren deshacer posiciones, por lo que estoy leyendo, ¿eh? No es mi día a día, ¿eh? La vida de los del PIS, pero sí que veo que hay fondos que empiezan a tener problemas para recibir el capital cuando tienen que hacer inversiones. Cambian las tesis, cambian las estrategias de inversión y de salida. Bueno, no sé. Veremos cómo evoluciona. Vamos a más temas. Tú, Jordi, querías hablar de deuda. Sí. Yo he leído hoy una noticia de que Pronovias, que es una empresa bastante conocida, que se vendió a un private equity, una empresa que era rentable y sana, empezó a asumir mucha deuda, que es un playbook típico, es una operativa típica de private equity, ¿no? Las optimizan, luego las endeudan, las apalancan para conseguir crecer sin tener que meter más capital y luego las venden con un múltiplo más alto o lo que sea, ¿no? Pues parece ser que no han calculado bien, no han tenido un problema inesperado, no han podido hacer frente a la deuda y que ahora Pronovias pasa a ser propiedad de los acreedores, ¿no? De los proveedores de esa deuda. Y en el mismo hilo donde leía esto, leía que en Telepizza parece que hay una situación muy similar y me recuerda unas conversaciones que hemos tenido en Factoria a nivel de consejo y que yo tengo casi cada semana con emprendedores a los que invertimos nosotros o gente que nos pregunta consejo o opinión sobre el Venture Debt o la deuda en general en startups, ¿no? Y al final la reflexión de la deuda es buena o es mala, ¿cuál es el caso positivo para la deuda y cuál es el caso negativo para la deuda? ¿Vosotros tenéis alguna experiencia en positivo o en negativo? Yo poca, la verdad. Yo sí, yo sí en negativo y en positivo. En negativo tengo el caso de Camalún que algún día explicaré en profundidad. Pero sí, o sea, al final tú cuando te endeudas haces una asunción sobre la realidad operativa a corto plazo de tu negocio que no tiene mucho margen de maniobra, o sea, que tiene que cumplirse. Y esto es muy diferente del capital, ¿no? Porque el capital, tú haces una asunción a largo plazo de tu negocio, corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero la asunción es a largo plazo y el capital no se devuelve. O sea, una vez la persona que ha invertido ha asumido el riesgo, en el momento siguiente está en tu barco, es uno más, ¿no? Y evidentemente que busca una rentabilidad. En algunos casos el contrato de inversión tiene una liquidación preferente, es decir, un mínimo por el que la compañía se puede vender en un futuro. Pero más allá de esto, tú no tienes una presión temporal, operativa, corto plazo. La deuda te añade esta presión. Entonces, yo creo que es muy bueno asociar la deuda a un negocio concreto que tiene un cash flow positivo concreto y que tiene un nivel de riesgo concreto. Entonces, por ejemplo, la compra de una compañía, pues es una situación, es un caso de uso que es bueno para financiarlo con deuda. Porque tiene una realidad existente, necesitas un capital inicial para poder capitalizar esta compañía o para poder asumir el control de esta compañía, pero ya tiene una realidad existente que genera un cash flow. Entonces, es fácil de proyectar al futuro y se da a utilizar la deuda. Lo mismo que cualquier elemento de producción, productivo, una fábrica, hay una máquina de una fábrica, cualquier cosa que tú sabes que ya tiene un yield asociado, medido, claro, que es fácil de proyectar. Perfecto. El problema es que las startups muchas veces tienen mucha incertidumbre. O sea, tú plana un año, dos años, tres años, muchas veces no tiene nada de ciencia. Tiene wishful thinking. Entonces, juntar wishful thinking y deuda es la fórmula del fracaso. No sé, eso es mi experiencia. Yo creo que lo que hay que poner en la balanza, muchas veces decimos, nosotros decimos, el equity es lo más caro, el capital es lo más caro, la deuda es mucho más barata. Que estoy de acuerdo con esta frase. Pero entonces, bueno, y que haya cambio. Porque el mundo, el mercado, tiene esa manía de equilibrarse, de balancearse. Es decir, oye, el equity sale muy caro cuando las cosas van muy bien. Sale carísimo. Porque has dejado de ganar un 10% de lo que ha ido muy bien cuando solo necesitabas un millón, 10 millones de euros. Y has dejado de ganar cientos de millones de euros, quizás y va muy, muy bien. Pero si van mal, el equity es muy seguro. Porque vas todos juntos, te vas a la mierda. Y no pasa nada. Y ahí intentas ver si sobrevives, si tienes una segunda oportunidad, un plan B, si vendes los activos de la empresa. Puedes hacer cositas. La deuda, si va las cosas muy bien, es súper barata. Porque como dices tú, al final coges una inversión tipo CAPEX, luego la rentabilizas y la vas devolviendo y te has ahorrado ese equity para ese crecimiento y la has devuelto. Pero si las cosas van mal, los contratos de deuda lo que tienes es que son bastante salvajes en que ellos van a machete a rascar. Y a la mínima que no puedes hacer frente a los pagos, hay covenants, hay mecanismos que les permiten rascar valor. Y ese rascar valor puede ser el equity, o sea, que se quedan con la compañía. Si no puedes hacer frente a pagos, pues a valor nominal se quedan con el equity. Puedes ser activos. Por ejemplo, nosotros cuando en Factorial hicimos un venture debt, antes de la serie E, que lo explicamos en el podcast de la serie B, perdona, hicimos un venture debt de 5 millones de euros. Y tenían un covenant sobre el código fuente, que no tiene ningún sentido. Pero yo fui al notario con un pendrive, con el código fuente de Factorial, y se lo di a un notario. Y le dije, señor, usted no tiene ni idea de qué va a hacer con este pendrive, pero aquí lo tiene porque lo pone en el contrato. Y el banco o la entidad que nos hacía esta deuda, si no le podemos hacer frente a los pagos para devolver, dice, me quedo con el código. Good luck, ¿no? Un banco con un pendrive de código de Factorial dos años o tres años viejo. Pero la realidad es que tienen estos mecanismos de proteger el downside muy radical. Muy binarios, diría yo, ¿no? Muy binarios, porque no es que haya muchas situaciones. Casi te quedas, pierdes todo. Te puedes perder todo. Pero entonces, por ejemplo, una conversación que yo tuve hace dos semanas con nuestro CFO y con unos abogados muy buenos con los que trabajamos nosotros sobre el contrato de VentureDev. No, ahora estamos trabajando con un proyecto de VentureDev. Y el abogado decía, a ver, o sea, la deuda se basa en la renegociación. ¿Vale? O sea, hay una ley no escrita que tú tienes un contrato de deuda que, como dices tú, si lo pagas todo bien, si no lo pagas, te sientas a renegociar. Y esto pasa cada día. Seguramente cada día miles de banqueros están sentados renegociando deuda. Pero ahí tú vas con los pantalones bajados. Porque si no renegocias, el que te ha ofrecido la deuda se queda con todo. Entonces, el consejo de este abogado, por ejemplo, es decir, nosotros teníamos varias ofertas de deuda. Dice, hay unos que son muy profesionales de esto y tienen una reputación. Dice, estos, yo me creo que te puedes sentar a negociar. Con estos otros, que eran bancos más tradicionales y tal, dice, cuidado, que el día que tú te vas a sentar ya te han quitado la silla porque se la han vendido para intentar recuperar las pérdidas, ¿no? Entonces, con quién haces deuda es un factor tan o más crítico como con quién compartes el equity. Porque cuando las cosas van mal dadas, tiene un cuchillo en tu cuello, básicamente, ¿no? Y al final, yo quiero poner dos ejemplos más de esto. Uno hoy, justo antes de esta tertulia, estaba hablando con un emprendedor que me está haciendo un pitch de una startup y quería equity para comprar vehículos y luego alquilarlos, ¿no? Y yo decía, tío, si te va a salir carísimo en equity. Si tú no tienes dinero y no tienes nada y lo único que ofreces es alquilar vehículos, claro, el que te dé la pasta se va a quedar con el 99% de la empresa y te va a regalar un 1% por hacer un poquito de trabajo. Tú lo que necesitas es ir a un banco y financiar esas compras y luego alquilarlas con un poquito de margen. O sea, ese es un negocio clasiquísimo de deuda y que los bancos hacen bastante bien. Sí, Jordi. Claro, porque ¿cómo es el proceso de de repente dices, hostia, que quiero montar este tipo de negocio o quiero abrir esta línea nueva? ¿Qué haces si quieres financiarlo con VentureDev? Claro, espera, déjame, déjame, el ejemplo que decía Jordi, que es muy bonito sobre el papel, pero el problema de las startups, cuando empieza un negocio, una sociedad, va a decir, constituye una sociedad, es que el banco no quiere recibirte, no quiere abrir la puerta. O sea, hay una primera regla que es antigüedad. O sea, menos de un año de constitución, directamente, no entre usted por esta puerta. No le vamos a recibir, ¿vale? Entonces, claro, dices, tú quieres montar un negocio de alquiler de coches, oye, de alguna forma tienes que empezar. ¿Sabes? El banco lo primero que te va a decir es cuál es su track record. Porque esto es un negocio que marginalmente se va a poner. Un poquito tienes que validar y un poquito de equity tienes que poner. Y eso es lo que va a decir. Pero en el caso, pero si hay activo, pero si una startup que hace software, por ejemplo, no tiene nada, el banco no le va a prestar dinero. Pero si tú vas a coger ese dinero y vas a comprar 10 vehículos, ese vehículo está, como se dice, hipotecado. O sea, si no puedes hacer frente al pago, se queda en el vehículo. Sí, sí, pero es que no te van a dar el préstamo. O sea, el negocio de un banco no es quedarse con un vehículo, ¿sabes? O sea, el vehículo es un... En el downside protection, a un precio rebajado y tal, bastante agresivo, pero te van a dar un porcentaje del vehículo. Y la realidad es que hay un montón de negocios que empiezan así. Es que tienes que poner el primer equity. O sea, obviamente tienes que poner el primero, pero no tienes que... Una cosa que no le gusta a un banco es asumir riesgo. O sea, va a tener todos los colaterales que pueda para darte algo de crédito, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí. Y luego el otro caso es una startup en la que hemos invertido nosotras, nosotros, que también pedía lo mismo, ¿no? O sea, hago Venture Debt, a qué condiciones, merece la pena o no merece la pena. Y al final llegamos a la misma conclusión a la que llegamos con Factorial, que es decir, oye, si te lo dan y te puedes proteger de estos términos tan agresivos que tienen algunos Venture Debt Providers, sobre todo en España, merece la pena. Porque tu capacidad con el runway extendido de subir la valoración de la compañía es muy alta, es muy probable que tú ganes más valoración de compañía que el coste que tienes adentro. Asumes un pelín más de riesgo a corto plazo, pero en una startup at the stage ya tiene mucho riesgo a corto plazo, no le viene de un poco más. Entonces, lo van a intentar. Respondiendo a lo que decía César, tú decías, ¿cuál es el caso, no? Dices que Venture Debt te puede ser útil. Bueno, no solo eso, sino también cómo lo haces. O sea, al final creo que es bastante claro cómo levantas una ronda de inversión de un fondo clásico, una ronda de equity. Pero quizás el Venture Debt, bueno, depende del sector. Yo, por lo menos, no estoy nada familiarizado. Entonces, seguramente también hay gente que no tenga ni idea de cómo empezar. O sea, que vas al BVA, a la oficina, y les dices, mire, señor, este es mi proyecto. Vas a una firma especializada solo en esto. El proceso es el mismo. Necesitas intros directamente con la gente relevante. Puedes presentarte allí directamente. ¿Cómo funciona? Listo. No te equivocas mucho con los ejemplos que pones. De hecho, BBVA acaba de lanzar una línea de Venture Debt. Desde aquí saludos a la gente de BBVA Spark, que estamos haciendo partners y desde Factorial, y tienen un producto de Venture Debt. Pero hay unas entidades especializadas, el más famoso del mundo es Silicon Valley Bank, donde tú pides una intro, te la hago yo si quieres, o vas a la web y, yo qué sé, buscas un contacto y vas a Silicon Valley Bank y dices, quiero hacer un Venture Debt. Y te dicen, pues, te presento a esta persona y te analizan la compañía. En Europa tenemos Columbia Lake Partners, con quien en Factorial hicimos los 5 millones que comentaba antes. Tenemos Creos, tenemos, ahora se me olvidará el nombre. Oh, no, hostia. Claret, te han cambiado de nombre. Tenemos 4 o 5 en UK y en Londres principalmente, especializadas en Venture Debt, en tamaños de, pues, de pocos millones a pocas decenas de millones de euros. Y es como una due diligence, les importa menos el futuro brillante de la compañía. O sea, les importa un poquito el largo plazo. Les importan mucho los economics, los cash flows, el capital que tienes para poder repagar. O sea, quieres asegurarse que podrás repagar. Y luego el contrato es mucho más feo, porque tiene todas estas cláusulas de, si no me pagas, yo vengo a tu casa y empiezo a llevarme cosas a lo loco, antes de preguntar, ¿no? Pero tiene su lugar. Y, en Factorial, lo hemos dicho varias veces, estamos muy contentos de haber hecho aquellos 5 millones de Venture Debt. Pero es más complejo. Ahí sí que yo, a ti no te recomendaría, ves tú solo y hazlo. Alguien financiero tiene que haber, porque es un producto más financiero. O sea, alguien tiene que entender mejor tanto las cláusulas, que son tricky, como los flujos de caja que esta gente espera ver. Pero, bueno, lo mismo que con una inversión, ¿eh? También necesitas un abogado. Yo creo que, al final, uno puede verlo como un seguro, también. O sea, oye, tú tienes un plan de negocio. Si quieres añadir más margen de desviación a ese plan de negocio sin que te mate, pues, sabiendo que no va a pasar, que no va a pasar, ¿vale? Pero tú tienes un seguro ahí que te va a costar un dinero, un dinero, mucho dinero, te va a costar mucho dinero. ¿Y si es Venture Debt, un equity? Claro, y además una pequeña parte de equity, que todo es negociable, pero al menos te aseguras de que tu función principal como CEO, que es que la compañía no muera, la cumples, ¿sabes? Y las compañías mueren porque se quedan sin caja, ¿eh? Claro, porque un tema que quizás, a mí por lo menos me sorprendió, que no sé si siempre funciona así, no sé si siempre es este modelo, ¿eh? Pero es como que es algo opcional, ¿no? Es como que tienes ese dinero ahí al que puedes acceder, pero no tienes por qué, ¿no? No es como una ronda de equity que te hacen el ingreso en el banco. Puede ser así, puede ser así. O sea, hay Venture Debt, que es un préstamo que te hace una transferencia de 10 millones de euros mañana. Lo que yo recomiendo y lo que decimos nosotros es una línea de crédito, como decía Bernat, que dices, tengo el derecho a 10 millones o a 5 millones de euros en este plazo, empezar a pagar en este plazo, si es como una línea de crédito, a una empresa a quien no le darían líneas de crédito porque todavía no es rentable. Oye, hablando de líneas de crédito, bueno, de líneas de crédito, Palantir. ¿Qué ha pasado con Palantir, Jordi? Cuéntanos. A ver, allegedly, ¿no? Porque yo no he visto las cuentas auditadas como siempre. Hemos leído, he leído varios artículos y varios tuits sobre una situación muy curiosa que me acuerdo que cuando yo me introduje al mundo este de startups y tal, oí hablar de esto, que es como el revolving door, ¿no? Como la puerta giratoria del capital. ¿Qué dicen que ha pasado? Que Palantir, que es una empresa de seguridad, fundada por Peter Thiel, liderada por Alex Karp, una empresa que trabaja para agencias de inteligencia y para grandes corporaciones, bueno, Palantir, invertía en startups, tanto privadamente como a través de SPACs, y han salido un montón de ejemplos donde Palantir invertía, allegedly, 40 millones de euros o de dólares y ese mismo día o el día antes firmaba un contrato durante los próximos entre 3 y 5 años, esa empresa iba a contratar servicios de Palantir por 45 millones de euros. Y eso lo han hecho bastantes veces, pero con estas cifras, con 30, 40, 50 millones de euros, cada una de estas, con lo cual estaban comprando revenue, que es potencialmente ilegal, y estaban inflando unos números que afectaban tanto a las SPACs, estas, a las que estaban invirtiendo, como a propio Palantir, que es una empresa que está cotizada. Entonces, el otro día leí un tuit que lo compartí en Whatsapp, ¿no?, de Jason Lemkin, que decía, por este tipo de cosas es por las que uno acaba en la cárcel. Y la verdad es que lo leí y dije, pues tiene mala pinta, la verdad, o sea, es un terreno pantanoso chungo, comprar revenue con inversiones, con contratos así quizá por debajo de la mesa, ¿no?, y que han salido a la luz en los filings de estos SPACs, estas historias. Que además, la otra cosa por la que la gente va a la cárcel es por tener, usar conflictos de intereses, o sea, tener conflictos de intereses en el manejo, en la alocación de capital, que parece ser, esto es antiguo, ¿no?, pero parece ser que Peter Seale utilizaba el capital de sus LPICs en gran parte para financiar Palantir. Esta es otra, que lo compartiste tú, César, no sé quién de los dos, ¿no?, que salía de hace un mes y pico o así, una persona que era LP, era limited partner de uno de los fondos de Peter Seale, que en teoría invertía, era como un hedge fund, invertía en compañías cotizadas, y que en uno de los reports, pues que no iba bien. La verdad es que ese fondo no iba bien, tenía retornos malos, y de repente, en una carta dice, hemos invertido un 95% del fondo en Palantir, que era una empresa no cotizada. Con lo cual, era una cosa, como dices tú, conflicto de interés de la hostia, porque el tío tiene un interés en la contraparte, y además que no iba en línea con el propósito de este vehículo, según lo que hemos leído, ¿no? Y lo peor es que quizá les acabe yendo bien, la verdad es que ahora Palantir se ha pegado una hostia grande, y el precio de stock que subió mucho ha bajado, y está más o menos en línea con lo que estaba hace más de un año, pero sí, conflicto de interés grande. Sí quiere decir que ofreció comprar la parte correspondiente a cada uno de sus LPs, y de hecho, bueno, leí un thread donde uno de ellos contaba un poco desde el interior de lo que pasó, que les ofreció invertir más en Palantir, y parte, o sea, los que decidieron invertir más, parte de ese dinero se utilizó para comprar la posición de los LPs del fondo que no querían seguir con la inversión. O sea, aquí fue bastante feo el hacerlo sin preguntar antes, pero sí que es verdad que les dio una salida. Es bastante SVF, ¿no, esto? Bueno, SVF está ahora mismo en Estados Unidos, creo que ha ido hace pocas horas a Estados Unidos, y viene de pasar una semanita en la cárcel de Bahamas. Peter Hill, que sepamos, no ha cometido ningún delito. Se ve que ha pedido la extradición él porque no quería estar en esta cárcel. Como ya comentamos la semana pasada. Sí, sí, y de hecho la novedad de ayer del caso FTX es que la que dicen que era su expareja, Caroline, y el que era su otra mano derecha, se han declarado culpables y han cantado como papagayos. Y se ve que lo han contado todo negociando un deal para ellos, con seguramente menos consecuencias, o no cárcel, o menos cárcel, pero lo han delatado todo. Y yo la verdad es que ayer por la noche estaba leyendo algunos de los resúmenes, y ahora sí, queda bastante claro. Era fraude puro, el dinero de FTX lo cogían de aquí, lo ponían en la cuenta de Alameda, que parece ser que era 90% de SBR, 10% de este otro que está cantando, y lo usaban para invertir, que invertían mal, para comprar mansiones, para hacer donaciones políticas, y para invertir, para jugar a ser VC, pero parece ser que tampoco lo hacían muy bien, porque han perdido el dinero, ¿no? Con lo cual sí que está quedando claro que este tío está como una cabra, y que de todo lo que se le acusa, estos tíos están confesándolo, lo están confesando. ¿Puede ser que tuvieran un canal de Slack con el título El fraude de no sé qué? Que ha salido también. Esto no lo he leído. Yo no lo he leído tampoco. No sé dónde lo escuché. Oye, pero si vosotros, o si tuvierais que imaginar a alguien que ha hecho una cosa así, entre Peter Thiel y FBF, ¿quién os imagináis antes de la cárcel? Bueno, uno ya está. Ya, pero sin conocer el hecho, ¿no? Es que es bien, parece una persona entrañable, parece un chico, un nerd, no sé, te explica las cosas y lo quieres abrazar, y es pobre. Pero precisamente por eso lo he leído antes en la cárcel. Es un tiburón. Es un tiburón. Claro, por eso, mucho más calculador. Muchas más protecciones, claro. El otro ha ido un poco a lo bruto. Ya. Bueno, no sé. Sí, parece muy agresivo, pero a mí me parece un tipo que tiene una visión, tiene algo, ¿sabes? Porque va... Exacto, tiene olfato. Este tío detecta oportunidades. Ha hecho varias cosas en su vida que no todas ha sido él el creador, pero, coño, o sea, le ha dado. Ha salido petróleo. Donde metía el pico salía petróleo. ¿Sabes? Y varias veces, bastantes veces. Por lo cual, algo ha hecho. Pero es un tío muy controvertido también. Sí, parece ser que es de las personas que el fin justifica cualquier medio. Por ejemplo, el tema de Gokers, y el tema de cuando se querelló contra este medio que no paró hasta hundirlo, porque habían publicado algo suyo. O sea, es un tío duro. Sí, sí. Ruthless. Bueno, Ruthless. Libertario a tope. Yo conozco una anécdota de Peter Thiel, que creo que es medio pública. Pero que... No, que sea personal entre tú y Peter, ¿no? No comento. Pero que este tío, cuando, entre otras cosas, empecé a emparanoiar y se quería... Quería tener un pasaporte de Nueva Zelanda. Y... O yo, porque en Nueva Zelanda estás muy lejos de los zombies, y no sé, una historia. Y quería montarse un búnker que tiene en Nueva Zelanda. Yo he visto el tío que vive en un búnker. Con su metralleta... Tiene un búnker en Nueva Zelanda y tiene la ciudadanía, o no sé si la nacionalidad, pero la ciudadanía en Nueva Zelanda, y la consiguió invirtiendo. Y este tío cogió a dos amigos suyos que le estaban gestionando su family office, que eran unos frikis, que estos sí que los conozco, que muy bestias, y les dijo, id a Nueva Zelanda e invertid al menos un millón de dólares porque así consigo la ciudadanía. Lo que sea. Y fueron a Nueva Zelanda y encontraron una startup que hacían un software de gestión de negocios que tenía buena pinta y tal, que se llama Chero. Invirtieron unos dinerillos para conseguir la ciudadanía y le fue súper bien. Y Peter Cid dijo, coño, pero que yo solo quería la ciudadanía, ¿sabes? Si me habéis encontrado aquí un pelotazo. Y les dijo, toma, pues aquí tienes más dinero o reinvertid lo que habéis ganado. De hecho, creo que fue así. Y montaron un bici que se llama Palar y salió de ahí. Salió del tío este que quería un búnker en Nueva Zelanda y acabó montando un bici que va bastante bien por lo que he escuchado. Hay gente que tiene suerte. Yo siempre pienso, es que ¿por qué hay gente que tiene tanta suerte? Y otros que tenemos que picar tanta piedra. Porque lo de picar piedra nunca sale en los medios. Salió cuando te va muy bien o cuando te va muy mal. Oye, por cierto, ¿alguien sabe lo que hace Palantir? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? En realidad, no es una empresa de seguridad, es una empresa de data. Ellos lo que hacen son herramientas de minado de datos. Empezaron haciendo para el gobierno principalmente, pero luego acabaron dando servicio a un montón de tipos de empresas más. Bueno, sí, en cierto modo, en cierto modo. Pasa que el target es absolutamente distinto. Yo lo que leí el otro día es que Palantir empezó como la cruzada de Peter Thiel para aumentar la seguridad del país, pero de forma que fuera invisible para los ciudadanos. Es decir, que toda la recolección de datos, el minado de esos datos, análisis, predicciones, etcétera, etcétera, fuera completamente transparente y con data points que ya existían. Entonces, es un poco por donde empezaron y por donde han ido tirando. La verdad es que tenía herramientas súper, súper potentes, pero la verdad es que siempre han estado muy enfocados en esa parte más gubernamental, haciendo herramientas para la CIA, haciendo herramientas para el FBI, para la policía de Nueva York, muy famosa. Buen producto, la verdad. Lo que he podido ver y probar, bastante bien. Ahora es cuando nos enteramos que Palantir ha liderado la serie A de Latitude y a cambio estás haciendo unos pequeños pagos. Ni desmiento ni no sé qué que hablara con el fondo de Peter Thiel en algún momento. Es una de las invertidas, ¿no? Oye, ya que he hablado del FBI, no sé si alguien quiere comentar los nuevos files, los files número 5 ya de Twitter, qué pasa en Twitter, a Dalon Musk hace la encuesta para encontrar el siguiente, o sea, si la gente quiere ser o no ser CEO, o sea, si la gente quiere que sea el CEO, joder, macho, de Twitter, 17 millones de votos después, el 57% de la gente vota que dije de excepción. ¿Votaste vosotros o no? Yo voté, yo voté. Yo también voté. Yo no estoy seguro. ¿Y qué votaste? No, yo no lo voy a decir. Nada, no. No, yo voté que es irrelevante, o sea, realmente. No, no, es importante. Votas es importante. No, pero al final la decisión ya la había tomado hace meses, el tío sabe que no va a ser para siempre el CEO de Twitter y al final lo que he acabado decidiendo es cambiar el CEO cuando encuentre a la persona correcta, al tonto que dice que quiera asumir este tipo de reto. Pero eso es algo que ya he dicho mucho tiempo. Al final, Elon Musk es bastante bueno moviendo la opinión de las masas, pasa que yo creo le está saliendo un poco el tiro por la culata. Todo esto viene de una política nueva que sacaron en Twitter que además fue súper shady. Básicamente la política era ya no se pueden linkar a perfiles de otras redes sociales, pero además no eran todas las redes sociales. Por ejemplo, TikTok no aparecía entre las baneadas, era Instagram, Facebook y más todo, obviamente, y unas cuantas más. Además, fue un comunicado de la nueva política que hicieron justo durante la final del Mundial en un domingo. Es como, tío, podéis ser más shady y esto tuvo un impacto bastante bestia en gran parte de la comunidad de Twitter, incluso con el caso de Paul Graham que puso que era la última, era lo que faltaba y que se iba a Mastodon y que le acabaron baneando la cuenta, se la suspendieron y aquí ya fue como, madre mía, la debacle de Twitter está pasando. Tardó unas pocas horas de... ¿Llegaron a suspender? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bestia. Duró un par de horas o tres toda esta debacle y Elon Musk hizo un backtracking brutal. Publicó que la próxima vez preguntaría sobre si las políticas estas tienen sentido o no a la comunidad. Dijo que iba a rehabilitar la cuenta de Paul Graham, que parece que ha vuelto a Twitter, por cierto. Pero, madre mía, vaya semana desastre para Twitter, para la reputación de Elon Musk, que ya estaba un poco por los suelos. Ha sido un desastre. Es curioso el poder de... O sea, el rol de papá Paul Graham, porque Elon Musk que defiende una mayoría de emprendedores y de gente del mundo tech le defiende como emprendedor, como persona que innova, que se la juega, que la lía. O sea, toca pelotas, pero tiene bastante soporte. Pero tocar a Paul Graham fue como... Esta no. Esta no te la pasamos. Y la respuesta de esa misma gente que le defendía de repente diciendo por aquí no. Ya no solo por banear los links, sino por tocar a papá Paul Graham, que es nuestro... Es uno de nuestros estandartes, ¿no? Fue bastante curioso. Pero bueno, si el tema Twitter ya cansa un poquito, la verdad. Yo lo único que voy a decir del tema Twitter es que tenía demasiado FOMO y quería probar lo de Twitter Blue y me fui a un VPN para irme a Estados Unidos porque no se puede hacer desde España ni desde Suiza. Y me conecté desde Estados Unidos y me registré y bueno, son de los 8 dólares más tontos que he gastado nunca. No vale para nada. Es una promesa, ¿no? Coming soon. Sí, tenía ganas de probar si me afectaba la experiencia de tal. Llevo un día. Me lo voy a mantener al menos un mes y ya os contaré si cancelo o no cancelo. Pero ahora mismo tienen muchos números de que lo cancelé. Cagando leches. Tu cuenta, tu cuenta no lo tienes. Estoy ahora mismo en tu cuenta. No tiene el tick. Es que no sirve de nada. Pero además el tick, es que este es un tick ridículo porque, pero en teoría tienes features pero como dice César la mayoría son coming soon. Y la promesa de 50% de anuncios. Que si fuera cero anuncios, oye, esto vale algo. Vale algo. No sé cuánto, pero vale algo. Totalmente. El 50% de anuncios, no sé, me quedo como con ganas de más. Bueno, estoy aquí en tu perfil con una cuota tuya, una cita tuya que pone Startup, fundraising and tech in general got very serious very suddenly. Growth is not the only thing that matters anymore. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Imprímelo y póntelo detrás. Con mi carita ahí. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!